¡Hola, hola amiguitos de YouTube! ¿Cómo están? Mi nombre es Johanna y el día de hoy les voy a indicar cómo podemos hacer este bello tapete navideño que vemos aquí. Su diámetro aproximado es de 45 centímetros y en el vídeo yo les voy a enseñar cómo hacer esta parte que es el centro rojo y también les voy a enseñar cómo hacer las tres primeras hileras de color verde porque las otras si ustedes desean pueden aumentar el tamaño para que siga creciendo. Es un tapete que todas sus hileras, la parte verde son igualitas, lo único que vamos a hacer es ir aumentando pero yo ya les explico hasta la tercera y luego pueden ustedes ir aumentando hasta el tamaño que ustedes lo deseen. En este caso como ustedes pueden ver yo hice 1, 2, 3, 4, 5, 6 hileras de color verde y luego he hecho el filo. Entonces me parece que este es un tamaño súper hermoso y se ve súper genial el tapete. También les quería comentar que yo hago una recopilación de las creaciones de mis seguidoras y hago un vídeo donde les muestro cada uno de esos bellos trabajos que ustedes me envían y si es que ustedes no han checado yo recientemente subí un vídeo donde muestro estas creaciones. Vayan a verlos si es que quieren ver cómo me envían las demás seguidoras. También no se olviden de suscribirse porque eso me ayuda mucho a crecer y a seguir compartiendo más contenido. Entonces sin más ni más vamos con el vídeo. Muy bien los materiales que necesitamos para hacer este tapete son lana de color verde, en este caso yo tengo esta y color rojo. Las dos son de lana de bebé de 2 milímetros y también voy a ocupar mi crochet que siempre utilizo que es el de 2 milímetros. Vamos a comenzar primero a hacer una flor con el color rojo. Para eso vamos a tomar nuestra punta de nuestra lana y vamos a comenzar haciendo 6 cadenas. Para eso meto mi crochet, doy una vuelta, sujeto así, cojo la lazada y paso. Ahí se hace la primera que no cuenta. Vamos a hacer desde aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya que tengo yo mis 6 cadenas lo que voy a hacer es unir a la primera cadena con un aro deslizado, 1, así. Ahora lo que voy a hacer dentro de este pequeño aro que nos ha salido aquí, vamos a hacer 8 varetas, para eso vamos a hacer 1, 2, 3 de la primera vareta, vamos a dejar 1, 2 de separación y cogemos lazada y en este pequeño aro que hemos hecho vamos a hacer 8 varetas, tenemos 2, dejo 2, dejo 2 de separación, 1, 2, nuevamente ahí mismo hago otra vareta, 2 de separación, hago ahí otra vareta y así hasta tener nosotros 8 varetas contando las 3 primeras como una. Muy bien, terminamos esta primera hilera y se ve así nuestro circulito, estoy justo aquí en las 2 cadenas de separación de la última vareta y las voy a unir a la tercera cadena que levante al inicio, 1, 2 y 3 y aquí 1 con un aro deslizado, como ya lo sabemos de hacer, miren, se va a cerrar nuestro circulito, ahora lo que voy a hacer es, miren, meto mi crochet en las primeras 2 cadenas, meto por dentro, cojo lazada, y hago ahí un punto bajo, este es el primero y meto otra vez, hago 2 puntos bajos ahí, si ven, ahora hago 1, 2 cadenas, voy a las siguientes 2 cadenas que deje en la hilera anterior, hago 1 punto bajo y ahí mismo 2 puntos bajos, luego 1, 2 cadenas y a las siguientes 2 cadenas de separación de la hilera anterior, hago 1 punto bajo y 2 puntos bajos, 2 cadenas y esto continúa haciéndolo alrededor de toda esta hilera, 2 puntos bajos y 2 cadenas de separación, para que se vaya viendo así nuestra hilera. Muy bien, ya que terminamos esta hilera, vamos a unir, ustedes ven como que no se nota mucho lo que hemos hecho, pero tenemos que tener en cuenta que hicimos 2 puntos bajos, 2 cadenas, 2 puntos bajos, 2 cadenas, estoy aquí justo en las 2 cadenas de separación del último y la voy a unir con el primer punto bajo que hice al principio, ustedes lo recuerdan, aquí con un aro deslizado, 1 de estas cadenas y esta hilera quedará completa, ahora lo que voy a hacer, ustedes ven que estoy aquí en el primer punto bajo y al lado hay otro, y luego me siguen estas cadenas de separación que hice, la intención es que yo quiero llegar hacia estas cadenas de acá, entonces como yo estoy en el primer punto bajo, me voy a deslizar al segundo, meto mi crochet en el segundo, cojo lazada, me deslizo y ahora ya estoy acá cerca de las cadenas, meto mi crochet en las cadenas, lazada y me deslizo, así me va a quedar, me hago 3 cadenas, 1, 2, 3, 3 cadenas, 2 cadenas, lazada y aquí mismo en estas 2 cadenas de separación, voy a hacer una vareta más, es decir que voy a tener 2, porque las cadenas cuentan como una vareta y vamos a hacer 5 cadenas de separación, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y cojo lazada y nuevamente voy al siguiente espacio donde deje 2 cadenas de separación, porque eran 2 puntos bajos, 2 cadenas, entonces al siguiente espacio vuelvo a hacer 2 varetas, 1, 2 varetas y nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, lazada al siguiente espacio de 2 cadenas, hago lo mismo, 2 varetas, 1 y 2, y así vamos haciendo hasta llegar a este lado, muy bien, culmina este ley y se ve así nuestro trabajo hasta ahora, estoy aquí justo en las 5 cadenas de separación y las voy a unir, como ya saben a la tercera cadena que levanta al inicio, 1, 2 y 3, aquí meto mi crochet con un aro deslizado, 1, ya, ahora lo que quiero hacer es llegar nuevamente hacia estas cadenas que están aquí de separación y para esto me voy a deslizar esta primera vareta, meto mi crochet por la vareta, cojo lazada y me deslizo y por último voy a meter mi crochet en medio de las cadenas, así como lo ven, cojo lazada y nuevamente cojo lazada y cierro, estoy haciendo ahí un punto bajo, luego hago 2 puntos bajos, 3 puntos bajos, 4 y 5 puntos bajos, si ven en este espacio de las 5 cadenas que dejamos, hicimos 5 puntos bajos, vamos a dejar 1, 2, 3 cadenas y en el siguiente espacio de 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5, vamos a dejar 1, 2, 3 cadenas y en el siguiente espacio de cadenas vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 3 cadenas, 1, 2, 3 y continúo haciendo esto alrededor de toda esta hilera, muy bien, cuando llegamos al final de haber hecho estas 5 puntos bajos con 3 cadenas de separación, estoy justo aquí donde hice 5 puntos bajos y acá está el primero que había hecho, entonces para unir lo que vamos a hacer aquí ya no es 3 cadenas, sino que lo que vamos a hacer es esto, vamos a hacer solo 1 cadena, cogemos lazada y en el primer punto bajo que nosotros hemos hecho, está aquí en este primer punto bajo, hago un medio, una media vareta, meto mi crochet, cojo lazada, paso y estamos ahí, cojo lazada y atravieso todos a la vez, mire, así es como vamos a unir esta parte y lo que vamos a hacer es levantar, 1, 2, 3 cadenas de la primera vareta y dentro de este punto bajo, esta media vareta que hicimos, vamos a tejer 2 varetas más, mire, en este espacio meto mi crochet y tejo una y ahí mismo hago otra vareta, con las primeras 3 cadenas me van a quedar en total 3 varetas, voy a dejar una cadena de separación y voy a ir al siguiente espacio que he dejado 3, luego de estos 5 puntos bajos dejé otras 3 cadenas y aquí voy a hacer un abanico de 3 de un lado, 1, 2 y 3 varetas, voy a dejar 1, 2, 3 en medio y ahí mismo completo el otro lado del abanico, es decir que hago otras 3, 1, 2 y 3, mire, así nos va a quedar esta primera parte, luego para separar entre abanicos vamos a dejar solamente una cadena y vamos al siguiente espacio de 3 cadenas que dejamos aquí y volvemos a repetir lo mismo, hacemos estos abanicos hasta finalizar esta vuelta, así nos falta 1, 2, 3 y completo los otros 3 del otro lado de este abanico, 1, 2, 3 y recuerden la separación entre abanicos es una cadena y así hacemos hasta terminar esta vuelta, muy bien cuando terminamos esta hilera se ve así ya nuestro tapete, miren estoy justo aquí donde he comenzado y recuerden que nosotros al principio solo hicimos en un lado de nuestro abanico, para completarlo lo que hacemos es estoy justo aquí en la cadena de separación, cojo lazada y aquí donde me falta completar el otro lado del abanico voy a tejer las otras 3 varetas que me faltan, 1, 2 y la tercera, mire, hago 3 cadenas, 1, 2, 3 y estas las uno con la tercera cadena que levanté al inicio, 1, 2 y 3 con un aro deslizado, meto mi crochet, cojo lazada, paso y directo paso y así habremos logrado el mismo efecto de abanico que en los demás, como ustedes pueden ver, ahora lo que tengo que hacer es llegar hasta esta primera cadena que dejamos nosotros que está aquí, para eso me voy a deslizar esta vareta y esta vareta, meto mi crochet en el primero, cojo lazada y me deslizo, en el siguiente meto mi crochet, cojo lazada y me deslizo y por último meto mi crochet en la cadena, cojo lazada y me deslizo, ahora estoy aquí en el centro, voy a hacer 1, 2, 3 cadenas que es la primera vareta, cojo lazada y ahí mismo donde me he deslizado en esta cadena, ahí mismo voy a levantar otra vareta, en total vamos a tener 2 al comienzo aquí, miren así, ahora dejo 6 cadenas de separación, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas de separación, cojo lazada y voy a ir hacia el centro del abanico, donde voy a hacer 3 varetas unidas en un mismo punto, para eso hago la vareta normal, paso solamente los dos primeros hilos, o sea solo le hago incompleta, paso 2 y queda hasta ahí, cojo nuevamente lazada y ahí mismo en el centro, hago nuevamente lo mismo, solamente paso los dos primeros, nuevamente lazada, paso solamente 2 y queda así, ahora con una sola lazada, atravieso todas y se habrá cerrado en un mismo punto, nuevamente hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, lazada, vamos ahora al punto de separación de los abanicos y ahí hago 2 varetas, como ya lo hicimos, 1 y ahí mismo en este punto, en esta cadena, hacemos 2 varetas, miren, así es como nos va a quedar esta parte, nuevamente 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lazada, en el centro del abanico vuelvo a repetir lo mismo, solamente paso 2, lazada, ahí mismo, solamente paso 2, lazada, ahí mismo, 2 y con una sola atravesamos todo, hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y volvemos a repetir esta misma secuencia que venimos trabajando en toda la hilera, muy bien, terminamos esta hilera y como ustedes pueden ver, nuestra flor ya va tomando mucho más forma, ahora vamos a hacer la última hilera con este color, miren, lo que vamos a hacer, estoy aquí justo en las cadenas de separación, que voy a unir a la tercera cadena que levanté al inicio, 1, 2 y 3, aquí con un aro deslizado, y lo que voy a hacer ahora es llegar hacia las primeras 6 cadenas que vemos aquí, para eso me deslizo a la primera vareta, con un aro deslizado y luego voy directo hacia la cadena, meto mi crochet, cojo lazada y me deslizo, aquí voy a levantar 1 y 2 que van a ser mi primer punto bajo, ahora les voy a explicar, cada uno de estos lados va a ser un lado del pétalo, este es un lado de un pétalo y este es el otro lado, luego estos dos forman otro pétalo, y así continúa, ya, entonces lo que vamos a hacer en cada lado del pétalo, aquí lo tengo anotado, lo primero que vamos a hacer son 2 puntos bajos, luego vamos a hacer un punto medio o una vareta media, luego 3 varetas altas o las normales, luego vamos a hacer 3 varetas dobles y 3 varetas triples, para completar el otro lado del pétalo lo que vamos a hacer es repetir, pero en sentido contrario, vamos a empezar con las triples, luego dobles, luego las altas, luego medias y luego los puntos bajos, en total tenemos que hacer en cada lado del pétalo 12 varetas, digámoslo así, entonces de lo que estoy aquí, yo he hecho primero 2 cadenas, que son el primer punto bajo, vamos a hacer el segundo, meto mi crochet, cojo lazada y este es el segundo punto bajo que hemos hecho, ahora vamos a hacer la vareta media, cojo lazada en estas 6 cadenas, así y paso directo, ahí tenemos el punto medio, luego lazada, hacemos 3 varetas altas o las normales, 1, luego tenemos 2, 3, tenemos las 3 varetas normales, ahora vamos con las 3 dobles, doble lazada, ahí mismo hacemos las varetas dobles, ustedes ya lo saben, coges doble lazada, pasas por debajo y vas pasando de 2 en 2, 1, 2 y completa, la última vareta doble, pasa 2, pasa 2 y ya tenemos las dobles y por último vamos a hacer ahora las triples, para eso cogemos triple lazada, 1, 2, 3 lazadas y ahí mismo hago las varetas triples, vamos pasando de 2 en 2, 1, 2, 3 y 4 veces hasta completar nuestra vareta triple, nuevamente otra, 1, 2, 3, 4 veces hasta completar la última vareta triple, 1, 1, perdón se me complicó un poco, vamos a hacer la última triple, vamos a hacer 2, 2, 2 y 2, miren así es como nos va a quedar el primer lado, hemos comenzado con los puntos bajos, 1 punto medio, 3 varetas normales, 3 varetas dobles y 3 varetas triples, dejamos en el centro 3 cadenas, 1, 2 y 3 y para el otro lado del pétalo que es este lado de aquí, vamos a hacer lo mismo pero vamos a hacerlo en sentido contrario, primero vamos a comenzar con las triples, triple lazada y en esta cadena vamos a hacer las varetas triples, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, primera vareta triple, triple lazada otra vez y volvemos a repetir, tengo la segunda vareta triple y la última, tengo 3 varetas triples, doble lazada para hacer las varetas dobles, 3, vareta dobles, primera, ahí mismo, hago la segunda vareta doble y la tercera vareta doble, muy bien, jalo un poquito para que se vaya acomodando el pétalo, así, ahora voy a hacer 3 varetas altas, cojo una lazada y hago la vareta, 1, 2 y 3, muy bien, ahora hago la vareta media, cojo lazada, cojo lazada y paso totalmente y por último los 2 puntos bajos, 1, 2, de lo que estamos aquí directo vamos a ir acá para hacer los otros 2 puntos bajos del un lado del pétalo, 1, 2 y así continúa la secuencia, ahora solo nos resta a nosotros acomodar nuestro pétalo para que tome una mejor forma, miren, así es como debe ir quedándonos nuestros pétalos, entonces esta secuencia es la que vamos a repetir en todos los demás pétalos que nos restan por hacer y nos va a quedar así, así, muy bien, una vez que ya hemos terminado de hacer esta secuencia que yo les había comentado, tenemos así, se van a ver 8 pétalos en total y estoy justamente aquí en donde se debe hacer para cerrar, miren, lo que vamos a hacer es aquí, me voy a meter ya aquí en la primera, en esta vareta que tenemos aquí, está la cadena y la vareta, en esta vareta vamos a meter nuestro crochet para cerrar, metemos el crochet, cogemos la azada, pasamos y hacemos ahí un aro deslizado, hacemos una cadena más y ahí ya podemos cortar nuestra lana, jalamos un poco y luego esta lana la cortamos o la escondemos, como ustedes prefieran, ahora ya tenemos nuestra flor que es el centro de nuestro tapete, ahora vamos a tomar la punta de nuestra lana roja, digo nuestra lana verde, perdón, miren, vamos a tomar la punta y también vamos a seleccionar cualquiera de estas puntas de nuestra flor, en este caso yo voy a seleccionar este, voy a estar justo en el centro del pétalo y voy a meter mi crochet en el centro donde hicimos tres cadenas de separación, aquí voy a meter en la primera cadena mi crochet, solo para unir la verde, cojo la lana verde y hago una cadena ahí, miren, para solo para unir, vamos a hacer dos cadenas más, una, dos y tenemos ya unida nuestra lana, ahora lo que vamos a hacer es hacer dos puntos bajos aquí en estas tres de separación que habíamos hecho, metemos nuestro crochet, cogemos lazada, tenemos un punto de, un punto abajo, ahí mismo hacemos otro, tenemos dos y con las dos cadenas que levantamos al inicio vamos a tener tres, ya, ahora vamos a hacer 29 cadenas de separación, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, tenemos ya nuestras 29 cadenas, miren, así se va a ver, y vamos a ir al siguiente, mitad de pétalo, lo que está acá, y en esta mitad de las tres cadenas de separación, vamos a volver a hacer tres puntos bajos, para eso, estoy con mis cadenas, meto el crochet directo, y hago un punto bajo, dos puntos bajos, y tres puntos bajos, así, y así se va a ver, nuevamente, hacemos veintinueve cadenas, aquí, muy bien, tenemos nuestras otras 29, y lo que vamos a hacer es lo mismo, vamos a ir al centro de otro pétalo, en las tres cadenas de separación, y aquí hacemos, tres puntos bajos, uno, dos, y tres, y esto, vamos a volver a repetir, alrededor de toda esta vuelta, muy bien, ya que terminamos, esta hilera, se va a ver así, nuestro tapete, en total, tienen que habernos quedado, ocho de estas puntas, estoy aquí, justo en las últimas, veintinueve cadenas de separación, que las voy a unir, al comienzo, entonces, tomo mis cadenas, y, recuerden que al inicio, nosotros hicimos aquí, dos cadenas, le vamos a unir justo en la segunda cadena, con un aro deslizado, aquí está la segunda, meto mi crochet, y hago un aro deslizado aquí, miren, y ahí quedará unida, esta vuelta, ahora lo que quiero hacer, es deslizarme hacia estas cadenas, cadenas que tengo acá, para eso, me voy a deslizar, por los dos puntos bajos, que tengo aquí, meto mi crochet, en el primer punto bajo, me deslizo, y en el segundo punto bajo, y me deslizo, voy hacia la primera cadena, meto mi crochet, y me deslizo, y me voy a deslizar, de una vez, hacia la segunda cadena, para comenzar a tejer, desde ahí, voy a levantar, una, dos, tres cadenas, que son la primera vareta, y, a partir de aquí, vamos a tejer, en cada cadena, una vareta, vamos a hacer en total, trece varetas, contando las primeras, tres cadenas, como un, o sea que aquí, yo ya tengo dos, en la siguiente cadena, tres, en la siguiente, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, así hasta tener, trece, muy bien, aquí ya tenemos, nuestras trece, varetas, vamos a contar, con la cadena, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, y trece, ya, ahora, vamos a hacer lo siguiente, cogemos la, en la siguiente cadena, vamos a hacer, dos varetas, de ahí mismo, vamos a hacer, la primera, y ahí mismo, donde hice, esta última vareta, vuelvo a hacer otra, en total, nos van a quedar aquí, quince varetas, de este lado, tengo quince, miren, ahora voy a hacer, una, dos, tres cadenas, lazada, y ahí mismo, donde había hecho, estas dos, voy a volver a hacer, una tercera vareta, en esta misma cadena, miren, así es como nos va a quedar, esta parte, muy bien, vamos a continuar, entonces, estamos ahí, vamos a dejar, una cadenita, y lazada, y en la siguiente cadena, que nosotros tenemos, después de lo que hemos hecho, estas juntas, en la siguiente cadena, vamos a hacer, una vareta, normal, no se olviden, de dejar, la cadena de separación, nuevamente, una cadena de separación, saltamos, una de la hilera, de las cadenas anteriores, y saltamos una, y en la siguiente cadena, hacemos otra vareta, nuevamente, una cadena, saltamos una de abajo, y en la siguiente hacemos, una vareta, nuevamente, una cadena, saltamos una, y en la siguiente, hacemos, nuevamente, una cadena, saltamos una, una cadena, hacemos vareta, nuevamente, una cadena, saltamos una, y hacemos, una cadena, y saltamos una, como ustedes pueden ver, aquí, ya solo nos sobra, una más, hasta ahí, y vamos a dejar, miren, así es como nos tiene que quedar, esta parte, contamos, desde acá, cuantas, después de las tres de separación, cuantas tenemos, tenemos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, varetas, separadas, por una cadena, en medio, ahora, vamos a hacer, otra punta, y para eso, vamos a dejar, tres cadenas, una, dos, tres cadenas, cogemos lazada, y para comenzar, otra punta, en las otras, 29 cadenas, que vemos acá, vamos, después de los tres, puntos bajos, que tenemos aquí, saltamos una cadena, y en la segunda, comenzamos a hacer, nuestras, quince varetas, hacemos, una, dos, y hacemos, las quince, como ya les había indicado, en la parte anterior, tres, hacemos las quince, muy bien, hasta aquí, yo tengo las trece, que habíamos hecho primero, para completar, las dos que me faltan, lo hacemos igual, en la siguiente cadenita, o sea, esta, vamos a hacer aquí, dos, varetas, en esta misma cadena, tenemos una, y dos, ahí, ya completamos, las quince, de este lado, dejamos, una, dos, tres cadenas, lazada, y ahí mismo, donde hicimos, estas dos, vamos a volver a hacer, una más, una vareta más, que es para el otro lado, ahí tenemos, nos queda así, como ya les había mostrado, una cadenita, en la siguiente cadena, de la hilera anterior, vamos a hacer, otra vareta, así, y dejamos, una cadena, ahora si vamos saltando, saltamos una, y en la siguiente, hacemos una vareta, y volvemos a repetir, las mismas, ocho varetas, que hicimos, en la parte anterior, donde saltamos una, y en la siguiente cadena, hacemos vareta, no se olviden, de dejar siempre, la cadena en medio, para separar, y esto, lo repetimos, hasta conseguir, tener, otra punta, igual a esta, y esto hacemos, alrededor de toda, esta vuelta, muy bien, cuando terminamos, esta hilera, miren, ya podemos ver, todas las puntas, de nuestro tapete, y lo que vamos a hacer, aquí ya, es proceder a unir, estoy justo aquí, en la última, de esta punta, y aquí solamente, me faltan a mí, hacer las tres cadenas, uno, dos, tres cadenas, que las voy a unir, a la tercera cadena, que levanta el inicio, uno, dos, tres, aquí, meto mi crochet, y con un aro deslizado, uno, así, queda totalmente unido, ahora, lo que vamos a hacer, es deslizarnos, hasta esta tercera vareta, que tenemos aquí, miren, estoy yo justo, en las cadenas, tenemos una vareta, y tenemos otra vareta, es la, la cadena, es la primera, segunda, la tercera, en la tercera, nos vamos a deslizar, para eso, meto mi crochet, en la primera vareta, cojo la azada, me deslizo, voy a la, a la tercera, cojo la azada, me deslizo, perdón, me deslice mal, ya, cojo la azada, y me deslizo ahí, miren, así es como, llegamos nosotros, hacia esta tercera vareta, vamos a levantar, uno, dos, y tres, y desde, desde lo que nos hemos deslizado, es lo que vamos a ir repitiendo, en cada una, de las vueltas, de nuestro tapete, al principio, siempre nos vamos a tener, que deslizar dos, y lo que vamos a hacer, a continuación, es lo mismo, que vamos a repetir después, vamos a hacer entonces, tenemos una, una vareta, con estas tres cadenas, vamos a hacer, en cada una, de las demás varetas, una encima de la otra, tenemos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, y tres, nos quedan, trece varetas, hasta aquí, porque nosotros, nos hemos deslizado, las dos varetas, al inicio, con estas sumarían, las quince, de la hilera anterior, pero ahorita, tenemos solamente trece, lo que vamos a hacer ahora, es en este centro, que tenemos tres cadenas, de separación, vamos a hacer, cuatro varetas más, tenemos una, dos, tres, y, tenemos la número cuatro, en total, nos van a quedar, en esta hilera, diecisiete, varetas, ahora, vamos a dejar, tres, para el centro, una, dos, tres cadenas, de separación, estas son para, hacer nuestro centro, y, vamos a hacer, ahora, aquí mismo, donde hicimos, esas cuatro varetas, aquí mismo, vamos a hacer, una vareta más, una, nos quedaría, así, mire, desde aquí, ya comenzamos a hacer, el otro lado, de nuestra punta, dejamos una, cadena, y ahí mismo, vuelvo a hacer, yo, otra, ahí mismo, donde hice, esta vareta, vuelvo a hacer, otra vareta, mire, así nos queda, vamos a dejar, una cadena, nuevamente, ahora, en cada una, de estas, ocho varetas, de la hilera anterior, vamos a volver, a repetirlas, en cada una, hacemos otra vareta, entonces, tendría aquí, una cadena, en la siguiente, una cadena, en la siguiente, una cadena, en la siguiente, en la siguiente, una cadena, en la siguiente, siempre, no se olviden, de dejar, una cadena, de separación, entre cada una, de ellas, hacemos, una cadena, y aquí, y vamos a hacer, solamente, hasta ahí, la última vareta, de la hilera anterior, no la vamos a hacer, y vamos a contar, cuantas tenemos, en este momento, tenemos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, varetas, separadas, por una cadena, así es como, nos va a quedar, esta parte, ahora, directo de lo que, estamos ahí, vamos a hacer, tres cadenas, una, dos, y tres, y vamos a repetir, lo mismo que hicimos, en esta punta, en las demás puntas, para eso, vamos a la siguiente, lazada, saltamos, la primera, y la segunda, que no se hace, y en la tercera, comenzamos a tejer, nuestras, nuestras, 17, varetas, como, ya lo hemos, venido haciendo, miren, así, y esto, lo vamos a repetir, alrededor, de toda, esta vuelta, lo mismo, que hicimos, en esta primera, punta, muy bien, terminamos, esta hilera, con el color verde, y se ve así, nuestro tapete, es súper hermoso, como ustedes, lo pueden ver, y, como yo les había dicho, lo que hacemos, en cada punta, de estas, es lo que vamos a repetir, en todas las demás, para que ustedes, no se pierdan, y también, lo que hacemos, en estas, en cada hilera, o en cada vuelta, es lo que vamos a continuar, repitiendo, el número de veces, que ustedes lo deseen, en este caso, nosotros vamos a tejer, para este tapete, yo voy a tejer, es decir, solamente, seis hileras, con este diseño, pero si ustedes, lo pueden, lo pueden aumentar, como ustedes deseen, yo voy a hacer, seis vueltas, nada más, pero les voy a explicar, esta última, porque las demás, son exactamente, lo mismo, que tenemos que ir haciendo, entonces, aquí estoy, yo, justo en las cadenas, de separación, que voy a unir, a la tercera cadena, que levanta el inicio, uno, dos, y tres, aquí, con un aro deslizado, uno, y como lo habíamos, hecho anteriormente, vamos a deslizarnos, las dos primeras, hasta llegar, a la tercera vareta, entonces, meto mi crochet, y me deslizo, meto mi crochet, y me deslizo, y aquí ya estoy, en la tercera vareta, voy a levantar, uno, dos, tres cadenas, y lo mismo, que hice en la anterior hilera, voy a rellenar, esta parte, toda de varetas, vamos a ir rellenando, hasta llegar al final, como ya lo habíamos, hecho en la anterior hilera, y esto lo vamos a hacer, en el número de veces, que ustedes lo deseen, como ya les había dicho, yo solamente voy a, hacer, seis hileras, contando las dos primeras, uno, dos, tres, entonces, yo voy a hacer, otras tres más, y ya terminaré, ahí mi tapete, vamos a rellenar, hasta el final, hasta llegar, acá, el centro de acá, muy bien, ya que hemos llegado, al centro, como ustedes pueden notar, hasta aquí, yo tengo, quince varetas, porque me he saltado, las dos primeras, del inicio, y he tejido, las quince, nuevamente, como ya habíamos hecho, vamos a tejer, aquí en este centro, cuatro varetas más, tejemos, una, dos, tres, y cuatro, esto es lo mismo, que hemos venido haciendo, vamos a hacer, una, dos, tres, en la mitad, y nuevamente, vamos a hacer aquí, en este espacio, vamos a hacer aquí, una vareta, nos quedaría, así, y desde aquí, ya comienza el otro lado, dejamos, una cadena, y ahí mismo, en este espacio, vuelvo, a hacer, otra vareta, y en total, nos deben quedar, en estas tres cadenas, de separación, que hacemos en la mitad, cuatro varetas, para un lado, tres cadenas, de separación, hago una vareta, una cadena, una vareta, en total, nos queda eso, ya, ahora vamos a hacer, una cadena, y nuevamente, en cada una, de estas varetas, de la hilera anterior, vamos a ir haciendo, una vareta, una cadena de separación, una vareta, una de separación, como ya lo hicimos, en la hilera anterior, mire, todo es, lo mismo, mire, así, y así, miren, esto lo hacemos, alrededor, hasta que lleguemos, aquí, recuerden, que al último, no lo tenemos que hacer, entonces, de este lado, nos van a quedar, 19 varetas, porque hemos hecho, 15 primero, y luego hemos aumentado, las cuatro de acá, que nos quedan, 19, y acá vamos a llegar, hasta el 1, antes de terminar, muy bien, muy bien, cuando ya llegamos, hasta aquí, como les había dicho, no vamos a hacer, la última vareta, como lo hicimos acá, entonces, tenemos ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10 varetas, separadas, por una cadena, nos queda, así, mucha atención, en esta parte, que es lo mismo, que ya hemos venido haciendo, como ya les he dicho, vamos a hacer otra vez, 1, 2, 3, que son las 3 cadenas, de separación, de cada punta, y volvemos a repetir, lo mismo, saltamos, 1, 2, y en la tercera vareta, comenzamos a tejer, nuestras 19 varetas, de esta punta, de un lado, de esta punta, y esto es lo que vamos a repetir, alrededor, de toda esta vuelta, y lo que también vamos a ir repitiendo, alrededor, de otra, yo voy a hacer, otras, 3, de estas hileras más, 1, 2, 3, en total me van a quedar a mis 6, y lo que vamos a hacer, es repetir lo mismo, que ya hemos hecho, en estas hileras, en las que les he explicado, vamos a repetir, el mismo procedimiento, para hacer, 3 más, o el número de veces, que ustedes deseen, entonces, nos vamos a volver a ver, cuando yo tenga aquí, 6 hileras, de cada, en cada una de estas puntitas, nos vemos ahí, muy bien, una vez que terminamos, de hacerlas, el número de hileras, que ustedes deseen, para que terminen su tapete, en este caso, como yo les había comentado, he hecho 6, 1, 2, 3, 4, 5, y 6 hileras, como ustedes pueden ver, se ve súper hermoso, de ese tamaño, y si ustedes quieren, pueden seguir aumentándole, con el mismo diseño, que hemos venido trabajando, miren, ahora estoy aquí, justo, en estas cadenas, de separación, que nosotros, íbamos haciendo, las tres cadenas, que las voy a unir, a la 1, 2, 3, tercera cadena, del comienzo, aquí, con un aro deslizado, meto mi crochet, y jalo, ahora, lo que vamos a hacer, es hacer 2 cadenas, 1, 2, porque en esta, penúltima hilera, vamos a trabajar, con puntos bajos, entonces, estas 2 cadenas, son el primer punto bajo, en la siguiente vareta, vamos a hacer, otro punto bajo, en la siguiente vareta, meto mi crochet, y hago, ahí ya tengo, 2 puntos bajos, del comienzo, vamos a hacer, 1, 2 cadenas, voy a saltarme, una vareta, y en la siguiente, hago, un punto bajo, 2, bueno, al siguiente, 3, en el siguiente, 4, 5, 6 puntos bajos, y, 7 puntos bajos, miren, así, no nos olvidemos, de donde, dejamos las 2 cadenas, que es acá, bueno, nuevamente, dejamos, 1, 2 cadenas, y saltamos, una vareta, y en la siguiente, comenzamos a hacer, 7 puntos bajos, más, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, miren, ahí nuevamente, dejo, 1, 2 cadenas, salto, una vareta, y en la siguiente, hago otra vez, 7, 1, 2, 3, 4, 5, y, como ven, he llegado, hasta el final, de este lado, y tengo solamente, 6 puntos bajos, ya, en la cadena, de la mitad, vamos a hacer, un punto bajo, y este es el último, que completa, esta serie, de 7, dejo, 1, 2, 3, 3 cadenas, de aquí, en esta mitad, de cada punta, y ahí mismo, hago, otro punto bajo, en esta, en esta misma, hago otro punto bajo, ya, ahí tenemos, esta, curva de aquí, listo, ahora, vamos a trabajar, con el otro lado, de la punta, que corresponde, a estas varetas, separadas, tenemos, un punto bajo, y aquí, en la vareta, hacemos el segundo, 2, en la cadena, de separación, que tenemos, 3, en la vareta, 4, en la cadena, 5, en la vareta, 6, y en la cadena, tenemos, ya nuestros, 7 puntos bajos, vamos a dejar, 1, 2 cadenas, y nuevamente, saltamos aquí, en este caso, nos toca saltar, esta vareta, y comenzamos, desde la cadena, contamos, 1, de la cadena, 2, en la vareta, 3, en la cadena, 4, en la vareta, 5, en la cadena, 6, en la vareta, y 7, en la cadena, miren, así nos va a quedar, esta vez, vamos a dejar nuevamente, 1, 2 cadenas, y vamos a continuar, saltamos de esta vareta, y acá, en la cadena, 1, en la siguiente vareta, 2, en la cadena, 3, vareta, 4, cadena, 5, vareta, 6, cadena, 7, nuevamente, tenemos 7 puntos bajos, dejamos, 1, 2 cadenas, salto esta vareta, y comienzo en la cadena, 1, en la vareta, 2, aquí hemos llegado, hacia las 3 de separación, en estas 3 cadenas, vamos a hacer, 3 puntos bajos, tenemos 2, 3, 4, 5, miren, ahí ya tenemos 5, hemos hecho, 2 anteriormente, y 3, en estas 3 cadenas, de separación, y, vamos, nos faltan, bien, de hacer, 2 puntos bajos, más, en la primera vareta, de aquí, hacemos, 6, y en la segunda vareta, 7, nuevamente, 1, 2, y así mismo, vamos a continuar haciendo, saltamos una vareta, y en la siguiente, hacemos, la serie de 7, y esto, lo vamos a ir haciendo, hasta que culminemos, esta vuelta, hasta, dar la vuelta, donde hemos empezado, a trabajar, con puntos bajos, acá, muy bien, cuando ya hemos terminado, de dar, esta hilera, de puntos bajos, lo que vamos a hacer, para unir, es lo siguiente, estoy aquí, justo, donde, donde se terminan, las últimas, dos cadenas, miren aquí, ya, ok, estoy aquí, dos cadenas, y aquí solamente, me falta, de, como ustedes recuerdan, saltamos una vareta, en la siguiente cadena, hago, un punto bajo, en la vareta, dos, en las cadenas, de separación, debemos hacer, tres, una, dos, y tres, y si ustedes, recuerdan, nosotros al inicio, hicimos la cadena, y un punto bajo, entonces, estas dos, van a completar, nuestra serie de siete, y lo que vamos a hacer, es unir, a la segunda cadena, que levantamos al inicio, con un aro deslizado, meto mi crochet, y uno, ya, ahora, ustedes tienen que tener, muy en cuenta, donde dejaron, estas dos cadenas, porque dentro, de estas dos cadenas, es donde vamos a ir, tejiendo este filo, y para eso, aquí estoy justo, en las dos cadenas, me voy a deslizar, hacia este punto bajo, el primero, meto mi crochet, me deslizo, y de una vez, me voy a deslizar, hacia estas dos cadenas, meto mi crochet, en las cadenas, y me deslizo, y ahí levanto, una, dos, tres cadenas, que es la primera vareta, cojo lazada, y ahí mismo, en estas dos cadenas, levanto, una vareta, adicional, miren, así nos va a quedar, este inicio, tenemos, a las cadenas, y a la vareta, así, ahora, vamos a dejar, dos cadenas, una, dos de separación, y recuerdan, que nosotros hicimos, siete puntos bajos, vamos a contar, uno, dos, tres, cuatro, en el cuarto punto bajo, vamos a hacer, un nuevo punto bajo, con estas tres cadenas, ahí, listo, vamos a hacer, una, dos cadenas, muy bien, entonces, tenemos las dos cadenas, y vamos a hacer, en estas dos cadenas, que dejamos, en la hilera anterior, de los puntos bajos, vamos a hacer, unos abonicos, de dos, varetas, en cada lado, para eso, cojo lazada, y en estas dos cadenas, hago, una vareta, y ahí mismo, hago, otra vareta, voy a dejar, una cadena, y hago, tres, cuatro cadenas más, una, dos, tres, cuatro, en total, vamos a hacer, cinco cadenas, y las vamos a pegar, justo en este primer, en esta primera cadena, que nosotros hicimos, la vamos, vamos a pegarlas, con un punto deslizado, entonces, meto mi crochet, en la primera cadena, cojo lazada, y, de una vez paso, o sea, solo me deslizo, así, queda, este bultito, miren, y vamos a completar, con otras, dos varetas, para el otro lado, una, y dos, miren, así es, como nos va a quedar, esta parte, luego hago, uno, dos, y en la cuarta, en el cuarto punto abajo, uno, uno, dos, tres, cuatro, uno, con un punto abajo, estas cadenitas, miren, otra vez, una, dos, y vamos a ir a las siguientes, dos cadenas, nuevamente, una vareta, dos varetas, hago cinco cadenas, una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas, las uno a la primera cadena, con un aro deslizado, y completo, con dos varetas más, una, y dos, miren, nos va a ir quedando, ahora otra vez, una, dos cadenas, y vamos a contar, uno, dos, tres, cuatro, ahí hago, un punto bajo, nuevamente, uno, dos, y estamos, en la punta, de una de estas, puntas que tenemos, en el centro de una punta, y recuerdan que nosotros aquí hicimos, tres cadenas, en esta parte, lo que vamos a hacer, es lo mismo, solamente que aquí, en esta punta, vamos a hacer, tres grupos de dos varetas, así, entonces, cogemos lazada, hacemos primero dos varetas, una, y dos varetas, dejamos cinco cadenas, una, dos, tres, cuatro, cinco, las uno a la primera cadena, como ya lo hicimos, y hacemos ahí mismo, otras dos, una, dos, ahí está, otra vez hacemos, cinco cadenas, una, dos, tres, cuatro, cinco, y nuevamente, las uno a la primera, otra vez, ahí mismo, en estas, otras dos, una, y dos, tenemos aquí, uno, dos, dos, primer grupo, segundo grupo de dos, y tercer grupo de dos, hasta ahí van a quedar estos dos pupitos, solo van a tener estos dos, y lo que estamos aquí, en el último grupo, directo, vamos a hacer, dos cadenas, una, dos cadenas, y aquí tenemos otra vez, siete puntos bajos, uno, dos, tres, y en el cuarto, hacemos el punto bajo, nuevamente, uno, dos, y así continuamos haciendo, en cada espacio, donde tenemos las dos cadenas, aquí, y acá tenemos otro espacio, hacemos esto, aquí, lo que hemos venido haciendo, y en las puntas, hacemos este diseño, que les enseñé, ahorita, cómo hacer, esto hacemos, hasta llegar aquí, que ya les voy a indicar, cómo vamos a unir, como ustedes pueden ver, después de que hicimos este centro, he hecho, un grupito, un abanico más, y dos abanicos, he hecho dos, y aquí me falta, hacer, el, el otro abanico, porque aquí tenemos, otro espacio, o sea, son tres, en cada lado, ustedes lo ven, aquí, también tenemos, uno, dos, tres, y luego va el pico, entonces acá es igual, uno, dos, tres, y aquí, es la unión, con el otro lado de, con otra punta, y lo que vamos a hacer aquí, estoy justo, en donde tenemos, el punto abajo, con dos cadenas, y lo que vamos a hacer aquí, es unir, vamos a hacer, en el siguiente, que es donde ya está, justo el filo, de esta punta, aquí, vamos a hacer, solamente dos varetas, una, dos varetas, vamos a hacer, las cinco cadenas, una, dos, tres, cuatro, y cinco, vamos a unirlas, como ya lo habíamos hecho, en la primera cadena, para hacer el bultito, y de lo que estamos ahí, no vamos a completar el abanico, sino que vamos a pasarnos, directo, hacia, el otro lado, hacia el primer, grupo, hacia las primeras dos cadenas, de la otra punta, miren aquí, y vamos a completar el abanico, vamos a hacer, una, y, dos, desde aquí hacemos, una, dos, y continuamos con la secuencia, uno, dos, tres, cuatro, punto bajo, y volvemos a repetir, lo que ya, hicimos en la hilera anterior, lo único que cambia, es que aquí, hacemos la mitad, del abanico en un lado, y la otra mitad, en el otro lado, y nos va a quedar, así, entonces, este filo, hacemos alrededor, de toda esta última, vuelta, muy bien, cuando ya hemos terminado, esta hilera del filo, se ve así, nuestro tapete, está súper bello, y como ustedes pueden ver, es una típica, flor navideña, como la conocemos, a ver, ahora estoy aquí, justo en la parte final, y les quería indicar, cómo vamos a unir, para que tenga el mismo efecto, que las demás, miren, he hecho después, de la última punta, esta es la punta, he hecho un abanico, dos abanicos, y hasta ahí he dejado, estoy justo aquí, en las, cadenas de separación, muy bien, tengo dos cadenas, de separación, y lo que sigue después, aquí, es hacer, para unir solamente, las dos varetas, que se van a unir, con estas dos, del otro lado, como ya lo hemos hecho, entonces aquí, en esta última parte, hacemos uno, y dos varetas, hacemos, una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas, y las unimos, a la primera, como ya lo hicimos, en la anteriormente, miren, muy bien, está unido, y lo que estamos ahí, directo, vamos a unir, a la primera, segunda, tercera cadena, que yo levanté, al inicio, con un aro deslizado, uno, ahí, cierro, voy a hacer, una, dos cadenas, para asegurar, y puedo ya cortar, mi lana, porque esa era la última hilera, luego, aprieto, y esta lana de aquí, la escondemos, o la cortamos, como ustedes prefieren, ahora les voy a, ver, que queda así, un poquito arrugado, lo que tenemos que hacer, es ir estirando, cada una de, sus, puntas, si ustedes prefieren, para que quede, súper mejor, o un acabado, mucho mejor, lo que pueden hacer, es darle calor, y con una plancha, a vapor, le damos calor, y estiramos, cada una de sus puntas, así, damos calor, y estiramos, pero si no, así, con, sin plancharla, también queda súper hermosa, como ustedes pueden ver, entonces, amiguitos, espero, que les haya gustado, mucho el video, comentenme, aquí abajito, de que les pareció, si está bonita, o si está fea, o alguna sugerencia, que ustedes tengan, y también, no se olviden, que ustedes, pueden enviarme, sus creaciones, por Facebook, Instagram, o por correo electrónico, como ustedes lo prefieran, y yo hago, una recopilación, de las creaciones, de las seguidoras, si no han visto el video, yo he subido, recientemente, un video, donde muestro, las creaciones, de las seguidoras, que me han enviado, y por último, amiguitos, no se olviden, de suscribirse, eso me ayuda mucho, a seguir subiendo, más contenido, con tapetes, super hermosos, y nos vemos, en el próximo video, chao, y nos vemos, y nos vemos, en el próximo video,